Hola Crack, mi nombre es Shadow y tenemos el bug de cajas. A ver, trae más, a ver, editar, ya, lo pongo, te digo, lo pongo en estas cajas, y aquí tenemos... ¿Qué? ¿Has visto el bug de mapa? Mira, es fácil para hacer. Vale, espera, mira, espera, lo ponemos aquí, espera, puede ser más, a ver, a ver, he bancado todo, ve, mira, es fácil para hacer, mira, vea, aquí haces un bug, y ya ya te parecen más cajas. Es fácil para hacer, yo, yo lo vi en el video de Coylec, ¿ya? Sí, sí, hacemos más cajas. A ver, a ver, aquí tenemos más, ya, ya no se puede. A ver, a ver qué pasaría, ahí sí, noventa y cuatro cajas tenemos. A ver, a ver, hacemos todo. Pues va todo. Eh, pues va todo. ¿Cuándo me va salir? A ver, pues va. A ver, a ver qué me sale. 62 A ver Ya, ya No se fue Ah, ya Tenemos que volver Volve Ya Y aquí tenemos el bug ¿Qué? Ahí está Poder todo Hacer más cajas Ay, me parece más Así es fácil Mira Espera Me gusta hacer más cajas Ok, vamos a jugar En este mapa Para tener más cajas El bug Es fácil para hacer ¿Le harás un click? Ya Estos Tiene aquí Nada más Por el fondo Vamos a ver A ver ¿Qué aparece? Más cajas Si yo pongo Si yo pongo unas cajas Y ya Y me aparece así Está bonito A ver ¿Ves? Me parece Tantos Aquí por ejemplo Tenemos más cajas Para hacer En un momento Para Hacer Tantos Voy atramando Voy atramando A ver A ver A ver A ver A ver Defectivamente Me da más cajas Mira Guardar Listo A ver Aquí aparecen Más cajas Espera Hugo Voy a Poner En esto Espera A ver Que sale Con ese mapa ¿Qué? ¿Nada más eso? ¿Qué? ¿Qué? El interés Está fallando Si El interés Está fallando Aquí Pero no Pero no entiendo ¿Qué es esto? Espera Defectiva No No sale nada Ya Suscríbete Ativa la campanita Y deja los comentarios Y deja tu like Y Nos vemos Hasta la próxima Tweet